Hombre, mi compadre, si supiera que la señora Rascapecho murió. Hombre, ¿cómo va a ser eso, mi compadre? Sí, la señora Rascapecho acaba de morir y ahora no hace mucho. Hombre, fíjese usted. Y el siete y el campe que sí le jodían la vida a esa señora, esos pelones irán a salir y se los llevarán en la noche. No, 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 pero ellos pueden hacerle algo, ponerle tres velitas, ahora antes del entierro, y la vieja los deja quietos, no los molesta, mi compadre. ¿Será, güey? ¿Ya está, campe? ¿Qué? Vamos, que vamos con las velas, para que se vayan a ganar. Vamos, vamos. Señora Rascapecho. ¡Capi! ¡Va a ser peluco con la fría, esa vieja! ¡Seguro! ¡Va a buscar un mes de agua, corre! ¡Aguarrete! ¡Mi hermano! ¡Va a buscar un mes de agua! ¡Va a buscar un mes de agua, ahí! ¡Aquí está el cuarto! ¡Búscame el cuarto! ¡Aquí está la cuarta! ¡Va a ser el más rápido! ¡¿Qué van a ser?! ¡Márchale agua! ¡Ah! ¡Concaciéndote la vuelta! ¡Che! ¡Tiene atarrado! ¡Venga, gane! ¡Venga, gane! ¡Venga, gane! ¡Venga, gane! ¡Venga, gane!